A las 3, aquí se hace el corte de telizón para que inicie esta Expo ENERTAM 2019 que como lo ha dicho el gobernador reúne a empresas muy importantes del sector energético. Este martes en las instalaciones del Centro de Convenciones de Tampico se llevó a cabo el corte inaugural de ENERTAM 2019 que corrió a cargo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca quien estuvo acompañado por autoridades de la Secretaría de Energía así como de la Comisión Reguladora de Energía, embajadores de diferentes países, autoridades municipales de la zona sur del estado, entre otros invitados especiales. Esta Expo cuenta con 80 stands en los que se prevén 10.000 asistentes ya que reúne empresas locales, nacionales e internacionales. Tampico será set de tres días de la Expo Internacional ENERTAM 2019. En esta segunda edición del evento contamos con 80 stands, nos acompañan empresas locales, nacionales e internacionales del sector energético y medio ambiente. En cuanto a la participación del sector educativo, gobernador, como lo has instruido este año, tenemos más de 13 universidades que ofrecen carreras del sector energético, además de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El mandatario estatal dijo que con esta segunda versión de ENERTAM 2019 se fortalecen los lazos con empresarios dedicados al ramo energético, además de poder impulsar iniciativas sobre este rubro. Serán tres días de diversas ponencias con expertos en la materia, que también contará con la presencia del sector educativo, que actualmente ofrecen carreras respecto al rubro energético ambiental. El mismo, es por eso que celebro, no solamente el interés de las empresas involucradas en el sector energético nacional, sino las empresas de carácter internacional que están aquí presentes. Su presencia aquí demuestra el interés que tiene, pero sobre todo el potencial que están viendo en nuestro estado, en Tamaulipas. Por nuestra parte, como gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal de Energía de Tamaulipas, la primera comisión estatal en la historia de este país que tiene y que cuenta un estado, juega hoy en día un papel muy importante, convertirse en un facilitador entre los inversionistas, los sectores energéticos, el rubro de proveeduría en sí, la academia y todos aquellos que están conscientes que el sector energético no solamente representa el futuro, sino el presente de México y del mundo. El jefe del Ejecutivo Estatal detalló que Tamaulipas se convierte en ese medio de respaldo para quienes buscan ser referente del sector energético, lo que reitera la confianza de la iniciativa privada en la entidad. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.